Días antes que la Cámara de Representantes pase a manos de los republicanos, la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes hizo públicas este viernes las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, tras años de batallas legales. Se trata de 6.000 páginas de documentos fiscales que componen seis años de declaraciones de impuestos del exmandatario. El representante demócrata Richard E. Neal de Massachusetts, presidente del comité en una declaración escrita, dijo, nuestros hallazgos resultaron ser simples. El IRS no comenzó su auditoría obligatoria del expresidente hasta que hice mi solicitud inicial. Vamos a ver qué pasa, pero esto va a ser un proceso largo y es algo complicado. Todo lo que tiene que ver con impuestos a este nivel, estamos hablando de millones y millones, es algo que puede tomar muchos años y muchos abogados también. Según los datos difundidos este viernes, Trump pagó 1.1 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta combinados en 2018 y 2019. Un marcado contraste con los 750 dólares que pagó en 2017 y cero dólares en 2020. Tener un charlatán en un cargo público es siempre un peligro para el bienestar del gobierno. Una revelación que añade otra mancha al expediente de Trump después de anunciar su intención de postularse a las elecciones en 2024. Trump publicó un video en respuesta a esta decisión y calificó la medida como un abuso de poder escandaloso y completamente inconstitucional. Although these tax returns contain relatively little information and not information that almost anybody would understand, they're extremely complex. The radical Democrats behavior is a shame upon the U.S. Congress. The radical Democrats. 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 The radical Democrats.